Hoy Jenny Rivera y su hermano tuvieron que enfrentar nuevamente a la opinión pública, pero antes de ir con este tema, vamos a una noticia de último momento. Queremos sumarnos al pésame para la familia de Genaro, el chicanito Hernández. El campeón de boxeo perdió la batalla contra el cáncer, pero se lleva el cariño de la afición. Alex Navarro precisamente tiene los detalles de su fallecimiento. Adelante Alex. Muchas gracias Ana Patricia. Esta tarde comenzamos con una terrible noticia. El boxeo mundial está de luto. Luego de tres años de dura batalla, Genaro, el chicanito Hernández, falleció en su casa de misión viejo poco después de las tres de la tarde. El chicanito fue diagnosticado con cáncer en el cerebro y la garganta en el 2008. El dos veces campeón del boxeo recibió ayuda de la empresa promotora Top Rank y de la familia del boxeo para continuar su tratamiento de quimioterapia. Sus últimos días lo vivió al sur del condado de Orange junto con su familia. Su carrera inició en 1984 y en 1991 obtuvo el título Super Pluma, cinturón que lo defendió con garantías por nueve ocasiones. Sufrió su primera derrota a manos de Oscar de la Hoya. Luego de varios golpes que le dio el cáncer, Genaro nos deja una lección de vida ya que nunca se dio por vencido. Hoy recordamos su trayectoria y sus ganas de triunfar. Descansa en paz, Genaro, el chicanito Hernández. Bien, esta noche a las 11 recordaremos por completo su carrera como boxeador y sus logros dentro del cuadrilátero. Ana Patricia. Muchísimas gracias, Alex, por este informe. Bueno, más adelante regresamos contigo con más noticias de deportes. Muchos deportes. Muchas gracias. Gracias.